Bueno, estamos viendo de hacer una propuesta que contemple un poco las preocupaciones de los concejales, continuando con el proceso de licitación, pero respecto de los otros temas del Master Plan hay alguna posibilidad de ponernos de acuerdo. Nosotros esperamos encontrar puntos de consenso, porque son temas muy importantes para la ciudad, la ciudad no se puede quedar sin la prestación de este servicio, pero bueno, nos gustaría tener consensos muy altos en toda la intervención que se va a hacer en la zona. ¿Qué significa que el único oferente sigue en marcha y que se le puede llegar a adjudicar? Vamos a ver, en estas horas vamos a remitir el mensaje al Consejo para tratar de encontrar una solución de consenso. ¿Una modificación, un veto parcial? Sí, sería un veto propositivo, digamos así, donde nosotros dejamos en marcha el proceso licitatorio, pero hacemos una propuesta al Consejo tomando parte de la preocupación de los concejales que comprendemos y que nos gustaría encontrar acuerdo. ¿Tiene una preocupación del concejal Basilio con respecto a cuestiones que el Consejo no ha aprobado, que tienen que ver con cuestiones que ellos dicen que deberían haber pasado por el Consejo, como la doble mano frente a lo que es la Plaza Alberdi? ¿Cómo van a resolverlo? Bueno, nosotros defendemos la posibilidad de hacer experiencias acotadas para después tomar decisiones más globales. Por ejemplo, esta incorporación de espacio peatonal en Mendoza con las macetas, la doble mano efectivamente en calle Falucho, que es una cuadra, la línea coletivo 2021. Nos parece que antes de tomar decisiones definitivas hay que probar. Muchas ciudades lo están haciendo, incluso tiene hasta un nombre que es esto de laboratorio de la ciudad, porque hay cosas que solo uno puede comprobar cómo funcionan cuando hace la práctica, por eso nosotros defendemos esa atribución del Ejecutivo, pero bueno, estamos dispuestos a conversar también con los concejales.